Música ¿Qué pasó, Lince? De la batería, doctor Menos mal que nos pasó frente de la casa de las baterías Imagínese si nos hubiera pasado haciendo las rondas en las zonas rojas como San Joaquín O peor aún, en Channis ¡Ey, ey, ey! ¡Bájale dos pies, no pierda! ¡Tú no sabes que la casa de la batería cubre la gran parte de la ciudad! ¡Lince, Lince! Bueno, Colón, Chitrés, Río Bajo ¿No va a cantar cumpleañero del mes? Pero, pero suave que está matando a la clienta de la Lince Y nos cortará con la batería ¡Vaya, pasa Lince, venga! ¡Pasa Lince, pasa Lince, pasa Lince! Y fue en ese momento en que la detectiva y el profesor se conocieron por primera vez Y fue justo en ese momento en que... ¡Ay, estaba dando dos altas! Siento Bueno, yo solo venía a decirle que la Lince tiene una batería nueva para chocar Sí, hola Rafael Trujillo, mucho gusto El profe, me dice No, no sabía que esta sucursal estaba abierta 24 horas ¿Sabes qué también está abierta 24 horas? ¿Qué cosa? Nuestro servicio a domicilio Y si hay algo que el profesor no sabía Era cómo levantarse una mujer Y es que él no sabía nada de la mujer ¡Shh! ¿Estás hablando en voz alta de nuevo?